Yo estoy en la mano Mamá Quiero decirte Amo Tienes Adiós ¿Qué? ¿Vamos a jugar otra? No ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames ¿Qué pedo? No mames ¿Vamos a jugar otro golpe? ¿O vamos a llegar a hacer los... Oigan, ¿se acuerdan la vez que Era lo de los... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No ¿Cómo te llamas? ¿Omar Tron? ¿Qué complejo de Dippo? ¿Nunca lo habías visto tan de cerca? No mames No Hay que... Según yo... No sé cómo era la canción Pero no fue con esa intención Pero me gusta Señora mamá de... De Omar Yo... Cuidado, eh Le voy a decir a tu papá Que nunca deje a tu mamá sola contigo No... 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 Señor... No chinga por qué... El enemigo vive ahí mismo, eh... No... Es que eso me refiero tu solito se pongo Es que además va a llamar su biografía no autorizada Omar... Yo solito me pongo ... Demonios... ¡Gracias!